devocionales en comunión el valor de estar juntos cómo están saben que en este tiempo estamos leyendo el libro de números uno de los cinco primeros libros de la biblia escrito por moisés dicen los que saben que en el original este libro no se llama números se llama en el desierto y es verdad cuenta todo lo que el pueblo vivió en el desierto y en un momento cuando el pueblo se está trasladando de un lugar a otro hay un rey que tiene miedo de este pueblo tan grande que se está moviendo por todas partes y entonces lo que hace es llamar a un pseudo profeta que no creía en dios que creía en muchos dioses y les dice que maldiga al pueblo este este profeta primero dice que no que no puede ir que no puede maldecir al pueblo porque es el pueblo de dios y después dice que bueno que va a ir pero que va a decir únicamente lo que jehová dios le diga y no otra cosa y entonces se sube una montaña y se sube otra montaña y se sube otra montaña para ver al pueblo y para ver qué dice dios acerca de este pueblo y me llamó muchísimo la atención que por más maldad que había en este rey que tenía miedo a todo el pueblo de israel y tal vez en este profeta que no creía en dios y no pueden hacer nada contra el pueblo de dios a pesar de que dios le dice a este pseudo profeta que no vaya al fin va igual y dios dice pero le vas a decir únicamente lo que yo te permita que digas y aunque este este hombre balaam no estaba totalmente su corazón entregado a dios dios lo utiliza para bendecir al pueblo de dios y en un momento él dice dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no ejecutará y aquí he recibido orden de bendecir y la bendición que dios da no la puedo quitar no la puedo revocar no ha visto nada malo dios en todo su pueblo jehová dios está con este pueblo y hay júbilo de rey en el dios los ha sacado de egipto tienen fuerza como de búfalo porque contra jacob no hay ninguna maldición ninguna adivinación nada se puede hacer contra el pueblo de dios y las naciones dirán lo que ha dicho lo que ha hecho dios con este pueblo y aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá y siguen insistiendo no en que este hombre balaam pueda maldecir al pueblo pero cada vez que él se acerca a dios para hablar dios le dice no lo podés mal decir porque es mi pueblo y además la última vez que se acerca a dios él dice que está viendo la visión de dios que está viendo el pueblo de dios y me encantan las palabras que dice porque dice cuán hermosas son sus tiendas sus habitaciones están extendidos como arroyo como huerto junto al río como aloes plantados con por dios como cedros junto al mar y sigue hablando y hablando y esto parece toda una poesía y es hermoso y repite dios lo sacó de egipto tiene fuerzas como de búfalo no se puede hacer nada contra este pueblo y pensaba en nosotros en cada uno de aquella gente que cree en dios que en su corazón tiene a jesucristo y que a veces nos parece que está todo mal alrededor nuestro pero qué les parece si le pedimos a dios que abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver lo que él ve de cada uno de nosotros si en verdad nos rendimos a él que les parece si si en vez de mirar todas las circunstancias que pueden estar alrededor nuestro le creemos a dios y creemos lo que él dice de cada uno de nosotros miren por más que dios nos corrija por más que hagamos cosas que no debemos hacer por más que no entendamos todo lo que está pasando nada ni nadie puede venir en contra de nosotros la sangre poderosa de jesucristo nos cubre nos limpia nos protege dios está siempre viéndonos y está siempre obrando alrededor de nuestras vidas para bendecirnos para ayudarnos aunque nos tenga que corregir si nos va a corregir pero no va a permitir que nada venga a traer mal a un hijo de dios a su pueblo por eso es que necesitamos estar unidos creyéndole a dios y aunque no podamos ver dios está en control pero si acercarnos cada día más a dios y pedirle que él nos dé su bendición pedirle que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver las tremendas cosas que él está haciendo a nuestro favor dios te bendiga